¿Qué onda mis futuros emprendedores? Pues en su gustosa sección de que estamos fabricando, estamos fabricando una barra de dulces, snack bar o candy bar, está casi 99% lista, pero lo más probable es que no tengamos la oportunidad de tomarle foto activa, sino simplemente como la estás viendo, así que a continuación te la describiré. Pues bueno, esta barra fabricada en la parte superior en acero inoxidable, trae su charola para poner los complementos como vasos, servilletas, cucharas, tenedores y trae una vitrina fabricada en acero inoxidable. En la parte frontal no le pusimos vidrios, le pusimos acrílico. ¿Para qué? Porque como este tipo de servicios o este tipo de equipos los vas a cargar para llegar al evento, aunque tiene sus rueditas, pues si le ponemos vidrio va a ser muchísimo más pesado este equipo, por eso preferimos hacerlo más ligero. ¿Por qué se ven estas cintas todavía? Bueno, porque muy sencillo, apenas acabamos de pegar el acrílico, pero ya viene cliente por su equipo y aquí se ve un poquito el silicón y para que no se caiga el acrílico se le pone tantita cinta por atrás para que quede tantito adherido en lo que ponemos el silicón. Continuamos, por cierto, esta barra tiene una medida de 1 metro 40 de largo, de la izquierda a la derecha, 64 centímetros de ancho y de altura del piso a la cubierta tiene 80 centímetros más 50 centímetros de la vitrina. ¿Por qué en esta ocasión no es como los demás equipos que fabricamos que miden 90 centímetros de altura? Pues es muy sencillo porque este tipo de barras generalmente quien más se acerca a parte de los adultos en el evento también son los niños y los niños hay que pensar en ellos, por eso se hizo un poquito más chaparrita. Por la parte frontal trae este acrílico traslúcido en donde pusimos una esfera de luces y como se dan cuenta rebota hacia adelante y parece que tienes una pantalla LED y si no me equivoco la esfera de luces cambia con el sonido. Veamos. Así es, la neta está bastante coquetona. Recuerden que la cubierta está fabricada completamente también en acero inoxidable, los divisores también, los insertos están hechos en policarbonato, caben 24 insertos para 24 toppings, 8 adelante, 8 en medio y 8 en la parte trasera. También el cuerpo está fabricado en lámina galvanizada de primera, la cual se vinilió con vinil color negro mate para que se vea la neta muy chido y trae sus puertas con sus seguritos. Lo pones, lo quitas, abres la puerta y te queda completamente el cubo para poner tus complementos, insumos y mochila para cuando estés dando el evento. Como puedes ver, el cuerpo es completamente galvanizado. Lo único que se conecta es la esfera de luz a una corriente y ya quedó. En la parte de abajo trae sus ruedas de capacidad industrial con seguro para que no se muevan, pero por lo mismo el equipo queda bastante, bastante sencillo de mover con un solo dedo. Todo está completamente lubricado y listo para trabajar. Así que espero les esté gustando este modelito. Vamos a ver si con el cliente mañana podemos ir al evento y grabar un video de la barra ya completamente lista con todos sus toppings en un lugar, en un salón muy exclusivo aquí del puerto de Veracruz. Y también vamos a pedir permiso para poder grabar y se lleven una buena impresión de esta barra. La neta nos quedó muy chida. Es para una empresa de aquí del puerto de Veracruz que se dedica a dar eventos, que ya es cliente muy viejo nuestro, porque como ustedes saben, realmente no nos estamos dedicando tanto a fabricar equipos especiales, pero es una empresa con la cual hemos trabajado por muchos años y claro que ese tipo de relaciones nos gusta mantenerlas. Así que si tienen alguna duda me la pueden escribir aquí en los comentarios y recuerda que como lo viste, como lo soñaste, nosotros te lo fabricamos. La neta quedó muy chida.